De-de-te-de-deXTyaos Dextyaos Lo mejor del Reggaeton Para todas las nenas La relación docica acaba de salir Faultran La convencieron y se arregló pa is También tengo una disfar azara La tengo culotilla junto a mi shari Dejamo el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pala Tory Hey, mami, ¿te gusta este ritmo? Ese cuerpito que tú tienes traje de baño chiquitito te queda Coño Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Uff, uff, wow, wow Ya que el sistema está cargado, actualizado y completamente sincronizado Es hora de presentarles el nivel musical de la Miniteca Foltran el poder fulminante Dale guaya Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No es fronteal de aguantar cuando yo te lo meto Operado a la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta, te lo juro que ese culo es de otro planeta Tiene más o más apretado que un coso Bendice, yo le meto rápido y furioso Me tira la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo y tú sabes estar celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te gasto en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Le dejó menos en visión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, weputa Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo, todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Tú me harías Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Gime como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue y yo loco con verla mordiéndole un cojín Baby, tú me matas ¿Qué te pasas? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Retomando escena DJ Omar Montaño La mente creativa Reinier Ramos Baila solita, no le gusta ese show Diseñador gráfico Nena Dime de dónde tú sacaste ese flow Oh 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 Voltrán No me digas que esto es tuyo Bájalo un poquito a ese orgullo Que mami si tú fluyes yo fluyo Que de quien yo soy más tuyo No me digas que esto es tuyo Bájalo un poquito a ese orgullo Que mami si tú fluyes yo fluyo Que de quien yo soy más tuyo No me digas que esto es tuyo Tú y yo dale Este es entre tu y yo Tu y yo Ya no siente nada, se dio un par de copas. Supermorena baila, toma y me sofoca. Vela como se toca, se me agua la boca. Mamacita choca duro como roca. Ya no siente nada, se dio un par de copas. Supermorena baila, toma y me sofoca. Vela como se toca, se me agua la boca. Tuyo, no me digas que esto eso es tuyo. Más hay un poquito ese orgullo. Que mami si esto fluye yo fluyo. Es de quien yo soy más tuyo. No me digas que esto eso es tuyo. Más hay un poquito ese orgullo. Que mami si esto fluye yo fluyo. Es de quien yo soy más tuyo na' más, tuyo na' más, tuyo na' más. Esto es entre tú y yo na' más, tú y yo na' más, tú y yo na' más. Tu, 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 tu tienes más de lo que a ti te dieron. Lo que tú viniste con todo. Tengo odio lo que te perdieron. Ahora yo me quedo con todo. Lo mío es mío, eh. Lo tuyo es mío, eh. Cuando lo miro, eh. Están confundidos, eh. Prendemos un feeling pa'l ambiente. Al nombre de todos pretendidos. Llega la disco y se queda con todo. Sus amigas le envidian y quieren coger el punk. El DJ pone la música y la pista yo la rompo. Me pide reggaeton que no le ponga pop, 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 pop. Ella tiene ese estilo único. Lo cualifico algo explícito en público. No le importa na', yo certifico. Que lo mío es tuyo y que lo tuyo es mío, ma'. Tú y yo. Tú me digas que todo eso es tuyo. Bájale un poquito ese orgullo. Que mami, si tú fluyes, yo fluyo. Que de quién yo soy más tuyo. No me digas que todo eso es tuyo. Bájale un poquito ese orgullo. Que mami, si tú fluyes, yo fluyo. Que de quién yo soy más tuyo, na' más. Tú y yo, na' más. Tú y yo, na' más. Esto es entre tú y yo, na' más. Tú y yo, na' más. Tú y yo, na' más. Súbelo. Porque la noche, la noche fue. Algo que yo no puedo explicar. Hacera, ando y dándole sin parar. Tú encima de mí, y encima de ti. Eh, eh. Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno. Pero me dejaste el corazón frío invierno. Soñando que contigo es que duermo. Dime, papi. Dime, mami. Esa noche yo en la borra. Tú me besaste y se me cayó la gorra. Sin muchas labias, sin muchas cotorras. Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra. Y que la luna no supervise. Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices. Y si me pasa es que yo me nunca hice. Tú te mojaste pa' que yo me bautice. Y me pongas serio, serio. Tú y yo juntos creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio. Pero al final nada de lo nuestro fue en serio. Y ya me ha pasado. Que me han ilusionado. Y ya me ha pasado. Que me han abandonado. Y ya me ha pasado. Que no estás a mi lado. Y ya me ha pasado. Porque la noche, la noche fue. Algo que yo no puedo explicar. Estaba andando y dándole sin parar. Tú encima de mí. Yo encima de ti. Porque la noche, la noche fue. Algo que yo no puedo explicar. Estaba andando y dándole sin parar. Yo encima de ti. Tú encima de mí. Barbería. 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 Kobe Bryant. En Brasil. Víctor Davi de Venezuela. Team Andorranco. Me pregunto qué traerá puesto. Aunque sabes no lo merezco. Tú me escribías y a veces te pichabas. Y ahora tú no respondes ni un texto. El Combo Criminal. Di la foto que subiste. Le dila y no sé si lo viste. Recuerdo el último día que en casa tuviste. Ese día te convertiste. Mi polvo favorito. La baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero que duermas ahora. Mi polvo favorito. La baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero que duermas ahora. Tú a mí me curas. A la otra soy alérgico. Vive en Los Ángeles. Pero ella nació en México. Demonía que quiere dejarme para México. Estoy enfermo de amor, bebé. Buscar los paramédicos. Mi polvo favorito. Si hacerlo es un delito. Que me metan preso que la llave la derrito. La bajé pa' Puerto Rico. Siempre que yo hago eso está exquisito. Mami yo te doy like y te respondo los stories. Te contesto de una y tú me dejas en visto. A mí me dañaste la mente cuando esa foto en gistro. Y no sé si yo te perdí. Yo sé que bebé. Tú eres mi polvo favorito. La baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero que duerma sola. Mi polvo favorito. La baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero que duerma sola. Perdóname si te llené. Pero la calentura no me la aguanté. Me estén hablando con Jesús. Porque en mi mente solo tú. Y tú mi bellaquita. Y tú bellaquito. Sabes que cuando empezamos no me quito. Si fuera por mí toda la noche lo repito. Dale pa' acá. No te quiero de leito. Como cuando nos matábamos. Pa' los tiempos que bellaqueábamos. Porque siempre que peleábamos. En la cama se arreglaba todo. Tú eres mi polvo favorito. La baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero que duerma sola. Mi polvo favorito. La baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero que duerma sola. Ya. Está mezclando. Está mezclando. DJ Omar Montaño. La mente creativa. No trae. Trae. Leandro. Los bochincheros. Que se pongan un babero. Que se pongan un babero. Hasta un perreo pa' la nena. Que estén soltera. Eh. Y la que no también. Foltran. El poder. Fulminante. Te ves mejor. Te quería preguntar. Si todavía piensas en nosotros dos. O te cansaste de esperar por mí. Y te buscaste otro. Dame esta noche pa' hacerte recordar. Que ninguno te va a dar como yo. Hace tiempo no te veo. Y que sí. Y te paso a buscar. Te paso a buscar. Mátame este deseo. Es que la ropa te quiero quitar. Llego dos días pensándote. Eh. Tú desnuda ayudándote. Eh. Hace tiempo no te veo. Y hoy tengo ganas de recordar. Oh. Como te veías en mi cama. Tú te mirabas. En el espejo te grababas. Mientras yo te lo daba. En los moteles de aguadillas. Te venías en caca. De la noche a la mañana. Me tienes rogándote. Eh. Tan molesta pichándome. Eh. Dime qué tengo que hacer. Pa' que te suelte y te deje ver. Eh. Hace tiempo no te veo. Y que sí. Y te paso a buscar. Te paso a buscar. Mátame este deseo. Es que la ropa te quiero quitar. Llego dos días pensándote. Eh. Tú desnuda ayudándote. Eh. Hace tiempo no te veo. Y hoy tengo ganas de recordar. Oh. Como en los tiempos de antes. Cuando juntos hacíamos arte. Yo que estaba puesto pa' amarte. Eh. Y tú que no parabas de celarme. Eh. Tanto que decirte y me quedo un porciento. Baby, no me crees. Baby, lo siento. No son cuentos. En serio. Ocupo pero pensando en ti en todo momento. Es que nadie ha visto cómo te desvisto. Como con mi boca en los braciales yo te quito. Se fue a olvidar en TikTok, perreando en la TikTok. Ellos to' te tiran pero sigo invicto. Ayer te vi. Te ves mejor. Te quería preguntar. Si todavía piensas en nosotros dos. O te cansaste de esperar por mí. Y te buscaste otro. Dame esta noche pa' hacerte recordar. Que ninguno te va a dar como yo. Uh. Hace tiempo no te veo. Y que sí. Y te paso a buscar. Te paso a buscar. Mátame este deseo. Es que la ropa te quiero quitar. Llego tus lías pensándote. Eh. Tú desnuda y yo dándote. Eh. Hace tiempo no te veo. Y hoy tengo ganas de recordar. No. 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 ¿Qué pasó? El sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos, bailando Este party dura 24-7 La pasamos bien, baby, la pasamos rico Vamos a darle tra-tra-tra hasta el piso Échate pa' acá, un poquito más Vamos a bailar los dos pegaditos Yo no sé qué pasó Es que la fiesta nunca terminó Yo no sé qué pasó Solo sé, solo sé que me gustó No sé qué pasó El sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos, bailando Este party dura 24-7 No sé qué pasó El sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos, bailando Este party dura 24-7 Activo el pivot, el party cuando yo arribo Todo el mundo me mira y se pone loco conmigo Será mi cuerpo por cómo lo muevo Deja que me suba y me baje de nuevo Yo no sé qué pasó Que la fiesta nunca terminó Yo no sé qué pasó Solo sé, solo sé que me gustó No sé qué pasó El sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos, bailando Y aquí seguimos, bailando Este party dura 24-7 No sé qué pasó El sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos, bailando Este party dura 24-7 Hace unas horas no te conocía Era de noche y ahora de día Yo que decía que no bebería Y sigo aquí contigo todavía Lo mejor del reggaeton Reggaeton Suena ahí Suena ahí Foltran El poder Fulminante Salgo así calada De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelgo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum 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 Y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi pum 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 Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta La tengo fuleta contra mi shari Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari Toda la baby Quiere un party Un comentario Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así calada De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelgo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Rompa Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Esperando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé ni pa' lo que está romcando Tu padre me la de que me invitaré veloz Pero se rumora por que eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cargada De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y chota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Mando de El que produce solo El que produce solo DJ Omar Montaño La mente creativa Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Llámame si quieres que te cura Lo de ustedes yo no creo que dura Si quieres más con calma no te apures En la cama hago que los sentimientos suben Y me acabo de dar Cuando me dices que ya ganas no te da Tú tienes una enfermedad Y solo conmigo puedes curar Baby tú le fallas porque yo no te fallo Cuando te pierdes baby yo te hallo Me pides más si quieres más Si ya tú sabes a qué número llamar Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Si no me llames yo te llamo No voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme No tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidas Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Volta Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que estás bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda No perdemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colabórame Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Mami, caíle al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que estás bien dura Todo el mundo lo asegura Yo, yo loco por dártela Por eso te guarda Quiero que caiga una guasa Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar lo jiki La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren, pero la nena es piki Soy el que sabe su triki Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que estás bien dura Todo el mundo lo asegura Y se va pa' la calle Voltrao En busca de un jangueo Donde le pongan música a la boca y botellero Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los veinte Va pa' la calle con las mismas Te siempre a borrar la depresión Siente la presión, pone su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de ella le importa poco, a mí tampoco Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco Sé que es tóxica pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de filis pa' olvidarse del jevo Ella no quiere enamorarse de nuevo La voz favorita baby Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde pongan música ella busca el botellero Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Esto es Sesh Ella baila más y llora menos Ahora que estamos solos di que se va mami Que se va mami Ella tiene una especie y sabe que está bella El cabello hasta el culo como doncella Ella hace siempre es ella Perreando es una estrella Se tiene seguridad detrás de ella Cuando ella baila rompe No ella pase para la compa Ella está soldado, está llena de flow y tú no lo has notado Como no recicla en el piso de abejo UMA MONTAGN I en fin Si es lo que quieres Toma toma Báilale de frente dile Con la mano arriba grita Si es que mi corillo grita Buenas ahora tu mami dile Tú eres la que manda dile Yo hice esto pa' ti grita y todos los envidiosos que Tengo en acción hasta abajo malcriado dale Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva nena Si te pones mal, vente conmigo en un viaje, mami, párame en la pista, DJ. Le da hasta abajo al ritmo del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo. No quiere saber de compromiso y que se muere el cabrón que daño le hizo. Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo y lo que hablen de ella le importa un carajo. Mano arriba, la mujer es suerte. Linda que vente, según las redes me olvidaste. Pero ese cuento, ¿quién te lo cree? Solo mi número borraste. ¿Para qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado. Desde aquella noche que te fuiste a Madrid, hasta mi vieja te extraña. Y tú no ves que yo me muero por ti, por aquí todo ha cambiado. Ese fue el amor que yo sentía por ti, ese culito me extraña. Vuelve otra vez, aunque sea una vez, loco me trae. ¿Hace cuánto tiempo no me besas? Yo sigo esperándote. Te comenzó a otro y yo pensándote. ¿Cuándo podría estar bellaqueándote? Baby, yo te quiero aunque no se note. Yo aquí sigo firme aunque no se note. ¿Para qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado. Desde aquella noche que te fuiste a Madrid, hasta mi vieja te extraña. Tú no ves que yo me muero por ti, por aquí todo ha cambiado. Ese fue el amor que yo sentía por ti, ese culito me extraña. Borraste mi número, pero tú te lo sabes de memoria. Y me paso siempre viendo tus historias. Tú me quitabas los Calvin Klein, yo a ti te quitabas los Victoria. Y no vaya que por la mente me corra. Un pasaje pedí y volé hasta Madrid. Pensando en todas las noches y todas las poses que te di. Me enamoré de ti, no sé si tú de mí. Soy fanático número uno de hacerte gemir. ¿Con quién hará el espejo en paña? Ese culito me extraña. No me hacen a la champaña, quiero una baby de España. Tengo que darle a la caña. Ella la mente me daña y a quién engaña. Dicen ni que me olvido y le envío un DM y ni siquiera lo miró. No dijo que se iba, tampoco viró. Por tu captura estoy dando más de un millón. ¿Para qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado. Y aquella noche que te fuiste a Madrid, hasta mi vieja te extraña. Y tú no ves que yo me muero por ti. Por aquí todo ha cambiado. Ese fue el amor que yo sentía por ti. Ese culito me extraña. Oh, armon daño. Tú me cápsula en el belly. Prende otro feeling y pensé en ti. Salí de la disco, no está como siempre. Eso otro culo no resuelve. Tú me cápsula en el belly. Prende otro feeling y pensé en ti. Salí de la disco, no está como siempre. Eso otro culo no. Estoy capsuleando en la venta y esperando que le caiga. Se me fue con otro como Kylie le hizo a Tyga. Si tiene una amiga, pues yo dejo que la traiga. Si no salgo a buscarla, lo bueno a veces tarda. El money lo meto al bank, quiero una Tyga. Estas ganas me tienen mal, hay que matarla. Yo no soy bandido, es que la calle me respalda. No tiene licencia, tampoco piensa sacarla. Pero fuma de dispensario. Bella que hay contigo, pa' mí es necesario. Estoy ya listo a ti, ya parezco un usuario. Me sale natural, mami, yo nunca ensayo. Yo te pienso cada vez que prendo. Estás con él, yo entiendo. Pero tú te vuelves mía cuando yo te tengo. Sin poder y me dice yo de nadie dependo. Y que me cuide, que en su bloque ya de mí está oyendo. Hoy me cápsula en el Bentley. Prende otro Philly y pensé en ti. Salí de la disco y no está como siempre. Esa hoja de otro culo no resuelve. Hoy me cápsula en el Bentley. Prende otro Philly y pensé en ti. Salí de la disco y no está como siempre. Esa hoja de otro culo no. Que tengo hasta las seis, pero escribiste eso, me lo diste. Si estuviera contigo, eso tú lo leíste. Yo no te obligo, tú te desvistes. Yo vine porque tú me insistes. Eso es el problema tuyo. Después de un par de tragos, pierdo el orgullo. En la calle hay mucho culo, pero no es el tuyo. Cuando madures lo vas a entender. Yeah. Ya tengo los Philly ready. Siempre se pone sin panty y los leggings. Baby, aquí estamos en alta como siempre. Ojo que no ve en corazón que no sienta. Hoy me cápsula en el Bentley. Prende otro Philly y pensé en ti. Salí de la disco y no está como siempre. Esa hoja de otro culo no resuelve. Pongo el cápsula en el Bentley. Prende otro Philly y pensé en ti. Salí de la disco y no está como siempre. Esa hoja de otro culo no. Rich Music.